Sigue saludando, sigue saludando, a ver si se olvide del video. No, no se olvide de nada, no salude más. Eric Martínez dice... Mira, haz tu segmento de salud otro día, hoy es el día mío. ¡Istandra! ¡Ay, qué inculta! ¡Voy! ¡Dios santo! ¡Voy! Dale, niño, dígalo. Le dice la producción que este video va a cambiar la historia. Bueno, ya ponlo. Y que es un video que hay que rodar. A ver, a ver. Píralo. ¿Cuál es el famoso video? Quiero verlo. Aquí está. La puerta de mí. En el pu... En la... ¿Viste? ¿Dónde está el video mío? ¿Y qué significa esto? Esto es un montaje. ¿Qué haces tú en la puerta de mi habitación haciendo esto? Eso es un montaje que tú hiciste con los editores de eso ahí. Fíjate lo que te voy a decir. Si a mí me pasa algo jabalina, tú te las vas a ver conmigo. Y no de esa manera, no de esa manera. Yo tengo muchas otras. Ahora están todas las negras, esa es la winera, corriendo. No, hombre, no. Mira, están corriendo Mancerra diciendo, línala, escríbela. Es una falta de respeto. La religión es para adorarla, no para hacer daño, ¿ok? Es un montaje lo que tú hiciste, es un montaje, es un montaje lo que tú hiciste con la gente aquí. Ahora mira cómo se va a llorar. Con los editores. Gracias. Gracias. Gracias.